En esta vez visitando el mercado de San Roque al puro estilo de Toque de Luis. Venga, si hay pimiento, pepinillo, tomate de árbol, guayabita, si hay paiteña, venga, le doy baratito casero, a dólar, a dólar, todo. El arito le venden todos los productos, todo así. Algo que venimos a buscar a San Roque es el pan tradicional ecuatoriano. Entonces, que hacemos con sabor típico, con el saborcito a horno a leña, está aquí. Hola amigos, amigas del Ecuador y de todo el mundo, la panería y pastería con el Toque de Luis está transmitiendo desde la mitad del mundo para todos ustedes en sus hogares. En la panería con el Toque de Luis transmitimos nuestras costumbres y tradiciones para el mundo. Bienvenidos a disfrutar de mi canal. Y esta vez les he traído algo muy diferente de mi canal, que es la visita a uno de los mercados más grandes de aquí de Quito, que es el mercado San Roque, donde tienen distintos tipos de productos. Aquí nos encontramos desde el pan, un pan que traen para vender, especialmente hecho en horno a leña, que lo hemos de tratar de hacer en el canal para que ustedes lo tengan. Y aquí vamos a mostrar todo tipo de productos para que los vengan a hacer el gasto. Venga, si hay pimiento, pepinillo, tomate de árbol, guayabita, si hay paiteña, venga, le doy baratito casero, a dólar, a dólar todo. Es uno de los mercados más grandes que tiene Quito y aquí hay muchos productos que nos sirven para hacer distinto tipo de preparación, especialmente con la gastronomía ecuatoriana. Entonces aquí vamos a encontrar lo que son chiles, miren, distinto chiles, ajíes. Esto es lo que ofrece San Roque con mucha variedad, mucha, mucha variedad que tenemos aquí y vamos a encontrar abarrotes y todo para que vean dónde consiguen la materia prima, porque principalmente me han pedido que dónde consiguen las harinas, aquí hay las harinas y van a ver muchas cosas aquí en San Roque. La materia prima para hacer los tamales quimbolitos tenemos aquí una de las cosas, son las hojas de achira, aquí están. Entonces nos venden en este puesto, aquí venden así, de esta forma nos venden. Entonces es otra de las cosas que tenemos en San Roque. Bueno, uno de los trajes típicos ecuatorianos, aquí está, están vendiendo cebollas, están vendiendo ropita, aquí en San Roque. Aquí en San Roque tenemos los abarrotes, donde ustedes pueden comprar distinto tipo de productos para la pastelería. Tenemos desde dulces, harinas, tenemos granos, eso nos sirve mucho, la materia prima y aquí especialmente es aquí en este puesto. Tenemos los dulces tradicionales ecuatorianos, la caca de perro, tenemos lo que es la carapiña, habas. Sí, tenemos mucho de la materia prima y muy baratas, muy baratas las materias primas. Chocolate de ambato tenemos acá, sí, todo lo que son especias, clavodor, pimienta dulce, canela, todo de aquí, que aquí en San Roque. Ya se viene la fanesca y uno de los pescados que utilizamos es el bacalao, lo venden aquí, lo tenemos aquí. Estamos ya a poco de que llegue la fanesca y también todas las especias o productos que podamos encontrar aquí, mucho. achote, ají peruano, curry y dulces aquí en San Roque. Granos y de todo tenemos aquí. Harinas, sí, harinas, los que pedían harinas tenemos aquí en los puestos de harina. Hava, lo que es cebada, quinoa, de morocho, sí. Todo esto tenemos la materia prima, si quieren venir acá a San Roque y todo seguro, no hay ningún problema acá. Otro de los productos tenemos lo que son las carnes, la de ave, entonces aquí tenemos los pollos, sí, como está. De todo precio, para que ustedes puedan venir acá a San Roque, sí. Especialmente tenemos el queso manaba en este puestito, nos ofrece los lácteos, miren, la mantequilla. Mantequilla, que siempre les digo, la mantequilla aquí lo venden, ¿cuánto cuesta la libra? Dos dólares. Dos dólares la libra de mantequilla, mantequilla, donde venden lácteos, venden mantequilla. En otro lado solo es margarina, entonces aquí es importante la materia prima, distinguir la materia prima. Tenemos el queso manaba, los quesos, los lácteos, es importantísimo para que ustedes puedan hacer todos los productos que les indicaron en el canal. Tienen distintos puestos para vender productos. Miren la variedad de productos que tenemos en San Roque, para que vengan a consumir, que vengan acá. Todo tipo, aquí desde un dolarito le venden todos los productos. Una de las frutas que tenemos en esta época son las Claudias. Aquí están las frutillas, Claudias, lo que son peras, mandarinas, guanábana. Es de ese porte, miren. Aquí venden todo tipo de vegetales. Igual, el precio de todas estas fundas que ven aquí es de un dólar. Sí, un dólar, lo pueden encontrar aquí en San Roque. Algo que venimos a buscar a San Roque es el pan tradicional ecuatoriano. Y aquí está una de las personas que vende. Entonces, tenemos acá. Nos puede decir qué nos vende. Esto es arepas. Son realizadas con harina de maíz. Ponen manteca de chancho. Y se hace en la hoja de acera. Está muy bien. Eso ya hicimos en el canal. Lo pueden ver. Es como la forma de vender. Esto viene desde Amaguaña, nos cuenta, ¿no? Sí, esto se hace en Amaguaña a hornos de leña. En hornos de leña. Entonces, es lo típico, lo tradicional. Y acá, ¿qué más tenemos de variedad de pan? Acá tenemos el pan. Este es de dulce. Por dentro tiene dulce. Es de harina de trigo con harina de castilla. Igual tiene manteca de chancho. Y todo en horno a leña, como es tradicional, desde Amaguaña. Cerca a Quito es Amaguaña. Entonces, aquí tenemos... Este es de horno de leña. ¿Y esta otra variedad? Esta es de sal. Es la misma masa. Esta es modesta, pero es de sal. Ah, de sal. Esta tiene dulce. Esta tiene sal. Ah, ya. Muy bien. Estos son los panes tradicionales que hacemos. El saborcito a horno a leña está aquí. Sí. Muchísimas gracias. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Celinda Chukitarco. Con doña Celinda aquí es desde San Roque. ¿Qué precio tiene cada fundita? Un dólar la funda de Arepa. Ya, me va a vender una... Me va a vender otra de... De dulce, de dulce. Los de dulce porque quiero probar. Los de dulce. Es de dulce, ya. Entonces, ya. Entonces, vamos a llevarle estos, ¿sí? Muchas gracias. De esta forma es lo que venden aquí en San Roque. Y ya vamos a probar. Vamos a abrirles el pan. Sí, para que vean cómo es. Y vamos a probar el producto. Entonces, vamos a brindarle ahí. Gracias. Sí, a ver, vamos a brindarle. Es así. Sí, es... ¿Cómo viene? El aroma. Buenísimo. Aleña. Y lo vamos a probar. Como que un salud, ¿no? Salud. ¿Qué tal? Buenísimo. Véngale. Muy rica. Muy recomendable. Otro de los lugares aquí en San Roque es las comidas típicas que lo tienen. ¿Y con qué? Con yapita. Sí, es una porcióncita más que le dan. Aquí en San Roque, en todos los puestitos que ven aquí, lo ofrecen, una rica gastronomía, que lo vengan a consumir, ¿sí? Con todas las normas de bioseguridad. Miren, tenemos pollo, tenemos pollo asado, caldo de gallina, corvina, caldo de pata, yagua al locro, caldo de menudencia. Por cuestión de horario, ya no pudimos mostrar más, porque ya estaban cerrando. Uno de los platos típicos ecuatorianos, el diagua al locro, que es servido aquí en San Roque, con nuestra querida Alexandra, que tiene su puesto aquí. La esquina de Doña Rosita, donde vende esta deliciosa gastronomía ecuatoriana, que es el diagua al locro, que es un locro así de papa, con vísceras de borrego, ¿sí? Entonces, estos son los platos típicos de Ecuador, el diagua al locro, que viene con el aguacate, la cebollita, y viene con lo que es el nombre propio, la sangre. Por eso es diagua al locro, locro de sangre. Y vamos a comer, a degustar lo rico que es de este plato. Se come así, el aguacate, la sangre. Bueno. Uno de los platos que venden aquí es el famoso caldo de gallina, ¿sí? Que viene así, con la papita, la presita, también tiene el huevito, y aquí lo venden de esta forma. Como lo venden en todo Ecuador. Y vamos a probar. Buenísimo, buenísimo. Y le gustó este video, por favor, comparta, suscríbase, active la campanita, y siga aprendiendo más y más de mi canal. Y ya nos vemos en otras pasetas de la panería y pastillería con el toque de Luis. Chao. Gracias.